Saludos y bienvenidos a un Antinoti especial hoy lunes 30 de septiembre. En nombre de todo el equipo del Antinoti y mi persona, nos sumamos en solidaridad con el atentado a la libertad de expresión a la que ha sido sometido el periodista Marino Zapete por parte del gobierno dominicano. Actos como este son un ejemplo más de que el PLD quiere controlar cada día más lo que ve y se le dice al pendejo pueblo dominicano. Y no nos cabe duda que si tuvieran a alguien en Google hace rato ya que lo hubiesen llamado para sacar incluso al Antinoti del aire. Mierda para el PLD, coño. ¿Con qué moral un procurador, en lugar de tomar como base la denuncia de un acto de corrupción que hace un periodista serio e investigar a fondo su veracidad para someter a la justicia los presuntos culpables? Lo que hace es entonces presionar y descalificar a ese periodista. Es el mismo procurador general que se dice ha llamado al dueño del canal y terminan sacando entonces a Marino Zapete con todo y su programa del aire. Y no conformes con el atropello y embriagados de poder, la fiscal general se pone a tuitear con este aire de Trump que le dio, hablando en contra del periodista sin ni siquiera haberlo interrogado o visto los papeles que él presenta sobre el caso de corrupción. Entonces para eso fue que realizaron un concurso, un supuesto concurso para elegir a los fiscales más capacitados, para tener más funcionarios que actúen como sellos gomígrafos. Por lo menos mándenlos para su casa y ahorrennos a nosotros ese dinero que se paga con los impuestos del PPD y cambiemos esa partida de funcionarios por un sello. Porque es más, es obvio que no hay independencia de los poderes del Estado. Cualquier notividente que haya visto hasta un solo episodio de una serie de abogados, es más, hasta de una novela donde hay una herencia de por medio, sabe que en el caso de Zapete no han respetado el debido proceso. Y eso, que los abogados son ellos, no nosotros. Hasta con el asesino del niño Yena Saibar fueron más decentes que con Zapete, dándole la oportunidad de defenderse. Pero no, a Marino Zapete había que hacerle como a Edith Pebles, que por decir quienes eran los que curiosamente ganarían el famoso concurso de fiscales, también hubo que sacarla del aire. Claro, que a ella no la sacaron, ni tampoco sacaron a Altagracia Salazar y a Ricardo Nieves. Ellos fueron o se fueron porque se respetan. Y por eso la presión del procurador con el canal para lograr esa renuncia, ¿verdad? Como le están llamando, renuncia. No se supone que si alguien se siente difamado hasta con una carta que le manden al periodista lo invita a rectificar o proceder a demandarlo. Y esa es la corte que decide si hay difamación o no. No se supone que todos somos inocentes hasta que se demuestren lo contrario. Pero no. En este caso, incluso quien se supone que debe investigar la denuncia es quien le cae arriba al periodista. Así no, Yan Alán. Cogiendo piedra para los más chiquitos. Coño. ¿Eh? Con pata y to. Se creen tan poderosos, señores, que hasta violan el derecho constitucional que tiene Zapete privándolo de ganarse la vida dignamente con un trabajo al hacerle cancelar su programa. Claro. Ahora no fue presión. No, no, no. Y el propietario no actuó por órdenes, sino por amistad con Yan Alán. Pero ese compromiso de amistad o lealtad, como se le quiera llamar, está directamente ligado al poder que tiene el amigo en problemas. Así que, para afuera, sin haber una sentencia, demostrar que no estaba correctamente informado o que, qué sé yo, difundió una mentira. Eso es inconstitucional. Privar a un ciudadano dominicano de su derecho a trabajar y de qué es que quieren que vivan Zapete. Por ejemplo, ¿quieren que se ponga en precio para conectarlo como una bocina a decir lo que quieren ustedes del PLD? No, no todo el que habla frente a un micrófono va a decir lo que ustedes quieren oír. Es más, la soberbia los ciega tanto que ahora hasta más tiempo libre tendrá para investigar a fondo este y otros casos de corrupción. Y ojalá veamos finalmente convertirse en realidad el caiga quien caiga. Si en RD o en una corte internacional, no importa, imparcial, donde no lleguen las manos del poder morado. ¿Cómo es que dicen? ¿Eh? En el campo dicen la mierda cuando más se bate más hiede. Creo que es así que se dice. ¿Eh? Y a días de unas primarias, entonces, coño, le haces daño a tu candidato favorito actuando de esa manera en contra de un periodista. Curiosamente vemos en las noticias que en los casos de ayudantes fiscales y los que han sonado en escándalos hasta por poner droga o soltar narcos, solo los suspenden. A eso no los cancelan porque son de carrera. Solo los suspenden y después que la gente se olvida, vuelven a salir de nuevo como el moribibi, como un cargo. Nada, nada, un cargo en otro sitio, en otro pueblo, para que nadie se dé cuenta. Pero un periodista que denuncia un supuesto acto de corrupción que te está ayudando a descubrir lo que puede estar mal hecho, quieren callarlo. ¿No fue así? Como, qué sé yo, periodistas ayudaron a la fiscalía de Brasil a descubrir el escándalo de Odebrecht. ¿Fue así? ¿O es que te parece fuerte, Jean Alain, que digan que un familiar tuyo recibió 15 millones de dólares, 14, para ser justos, de un ministerio que curiosamente no está investigado por sobrevaluaciones del caso Odebrecht? Pues eso. Está fuerte, Jean Alain, pero no te quille con zapete. Si eso es una difamación, sométanlo, sométanlo y compruébenlo. Y den un ejemplo en un juicio. No que hasta los jueces de la Suprema los quitan y los ponen ustedes, entonces, ¿a qué le tienen miedo? Pero no actúen así, así no, porque nos ponen a pensar lo que uno no estaba pensando, de tanta sensibilidad. Por eso, pendejo pueblo dominicano, es que existe el antinopio. Porque en la República Dominicana hay una mordaza morada. Eso es un paño, para los que no entienden, un paño en la boca. Que todo lo que suene favorable al gobierno lo van a intentar comprar o callar. O más bien, todo lo que no suene favorable al gobierno. Un gobierno que considera un ataque de la oposición cualquier pedido legítimo y genuino del pueblo. Por eso, el pueblo dominicano está harto y quiere un cambio para que, aunque sea, les roben menos. No nos van a callar. Por el contrario, no nos van a callar. Sus actos en contra de la libertad de prensa en República Dominicana nos reafirman con más fuerza la razón de ser de este proyecto, por ejemplo, que solo busca ser la voz de un pueblo que paga las fortunas que ustedes, los políticos, han hecho con el sudor de nuestros impuestos. Hoy fueron por Marino Zapete, a quien les reiteramos nuestra solidaridad por su gallardía de hablar lo que otros callan. Pero a ti, pueblo dominicano, pendejo pueblo dominicano, cuida tu voto y asegúrate de elegir personas que mañana no sean los que vayan por ti, tus hijos. Yo nada más le digo eso. Cuiden sus votos. Hasta aquí este Antinótico respondiente el lunes 30 de septiembre del 2019. Soy Sergio Carlos. Te vi, te veré. Saludos mis amores, les habla Producción Rosario de este lado. Esto carajo me han dado la tarea a mí que le explique a ustedes cómo es que se contribuye usando patreon.com diagonal Antinoti. Miren, lo que empezó en febrero del 2017 como este proyecto con un solo guionista y Sergio Carlos y con un minuto de duración, todos los días se está convirtiendo más y más en una realidad profesional muy gratificante para todos los que hoy conformamos este proyecto, que ya somos más de cinco. Y usted se hará la pregunta, ¿por qué que estos carajos piden tanto dinero? Bueno, pues yo le voy a explicar. Nosotros aquí en el Antinoti estamos siguiendo el modelo de un medio muy importante en los Estados Unidos que se llama NPR, National Public Radio. Este es uno de los medios de comunicación más importante, respetado e independiente de este país, porque ellos no se deben a ninguna entidad, ninguna empresa, ningún político, sino que son fieles a sus consumidores. Pero el truco está en que esos oyentes y seguidores de esa noticia son los que mantienen el medio con sus contribuciones, con el dinero que ellos aportan. Búsquelo en Google para que usted vea que yo no le miento, yo nunca le he mentido. Adiós. Ven acá. Y nosotros aquí en el Antinoti queremos hacer eso mismo. ¿Para qué? Para que le demos duro a la verdad sin importar que haiga quien caiga y dedicarnos a esto 100%, porque ahora mismo no podemos, no hay fuerza. Entonces, por favor, ponga atención para que usted sepa cómo es que va a contribuir a aquellos que quieren y pueden, por favor. Lo primero que usted va a hacer es que usted va a entrar a patreon.com diagonal antinoti. Luego, usted le va a dar un click a un botón rojo que dice, que se llama become a patron. Ahí está la pantalla, usted lo puede ver. Entonces usted le va a dar un click a eso. Le dio click. Eso, entonces, lo va a llevar a usted a las diferentes opciones de patrocinio que usted puede elegir desde un dólar al mes hasta diez mil. Ahí está el del dólar, cinco, diez, veinte, cincuenta. Usted tiene que entender que eso es al mes. O sea, usted se va a comprometer a darnos esos cuartos mensualmente. O sea, que planifíquese bien que si usted no más puede dar un dólar, puede el dólar. Si usted puede dar diez, de diez. Si usted puede dar diez mil, del de diez mil también, que no nos ponemos bravos. Después de ahí, usted va a seleccionar el que usted puede. Ya que usted se decidió, ok, yo le voy a dar cinco dólares al antinoti mensual. Entonces, usted le va a dar ahí donde dice select. Al botón ese que dice select. Usted le da select ahí. Entonces, aquí, usted, déjame ver. Usted entonces, usted puede entrar, ¿verdad? Con sign up, donde dice sign up. O usted puede entonces también entrar con su Facebook. Yo, por ejemplo, aquí voy a usar el correo de Celio Carlos, que ustedes no lo pueden ver, porque entonces le comienzan a mandar muchísima vaina. Pero yo lo estoy poniendo ahí, ¿verdad? Lo pongo donde dice full name, email. Aquí. Ahí está. Entonces, después usted tiene que escribir el correo electrónico de nuevo. Y usted tiene que seleccionar una contraseña que usted quiera. Entonces, usted después le da al botón este que dice agree, ¿verdad? Agree ahí. Y después le dice sign up. Entonces, usted va a entrar ahí. Entonces, dice aquí. Hello. Please confirm your country of residence. Ok. Esto es que usted tiene que confirmar a dónde usted vive. En este caso, como Celio me sacó mi visa, yo voy a poner United States. Ahí. Ahí. Le voy a seleccionar que yo vivo en Georgia con Celio. Ahí está. Y le voy a asumir. Entonces, mire, aquí dice. Complete your monthly payment to the Antinoti. Entonces, es fácil. Usted dice ahí, por ejemplo, si usted quiere contribuir con los 5 que usted seleccionó, con 10, con 15 o con other, usted también puede poner ahí con cuánto usted quiere participar. Pero bueno, yo voy a poner 5 para enseñarle a ustedes. Entonces, déjame ver. Entonces, aquí dice. Déjame ver. October payment. Ajá. Entonces, usted se va ahí donde dice card. ¿Por qué? Porque ahí usted puede utilizar cualquiera de la tarjeta de crédito que tienen los simbolitos para usted poder usar en Internet. Usted puede usar ahí la que usted quiera. Yo voy a usar una que me dio Celio Carlos aquí para enseñarle a ustedes. Que ustedes no pueden ver ese numerito. Que después andan, imagínate, el otro día le metieron 3.000 dólares a Celio Carlos en la tarjeta y no sabía de dónde era que salía. Entonces, es un problema. Ahí usted pone los datos de su tarjeta de crédito, todo lo que le está pidiendo. ¿Verdad? Y entonces, el código postal, pero eso depende de la tarjeta de crédito. Y usted le puede decir ahí que usted puede pagar con su tarjeta de crédito o de débito. O también usted puede pagar con PayPal. Que también usted puede seleccionar ese botón de PayPal. En este caso, para enseñarle a ustedes, yo les voy a enseñar aquí con la tarjeta de crédito. Entonces, Paycard. Entonces, esto nos va a llevar ahora, mírelo ahí, nos va a llevar ahora a confirmación de que todo esto. Entonces, mírelo ahí. Ya, yo me convertí, producción Rosario, usando una cuenta de Celio Carlos, me convertí entonces en patrón de la Antinoti. Y ya, señores, depositen ahí, de por Dios, para uno dedicarse a esto. Gracias, mis amores. Un beso grande, ¿eh? Adiós.